Todo el mundo a la pista Buenas noches jóvenes, vamos a iniciar Primer saludo de la noche para la gente de San Pablo del Monte Ahí está mi amigo de la bandera Todo el mundo agarra a su pareja Desde aquí voy a ver quién baila mejor Los hombres, las mujeres o los mayates Señal Melanda, hay un mayate Estamos iniciando Más fuerte Todos Que baile el amante Un saludo para la bebé Lecce y sus papás Parimel de Yeloy Que hoy cumple cuatro años de novio Para los latinos de San Pablo del Monte A ver, regálenme primer grito de la noche Todos los hombres Calificación para el grito de los hombres A ver, regálenme un grito Todas las mujeres El grito de las mujeres sacó seis Y estos son mis amigos de la onda montana Nunca le fallan a Winners Este es un tema exclusivo Winners San Pablo del Monte San Pablo del Monte Que se sienta ese ambiente Vengan ese ambiente todo lo alto Esas manos arriba Todo el mundo manos arriba Ritmo Ya está presente Jesús del barrio de San Cosme El más buscado Hay mujeres que no están bailando La pregunta obligada es ¿Qué no hay hombres aquí? A ver, que contesten nada más las mujeres ¿Qué no hay hombres aquí? ¿Qué no hay hombres aquí? ¿Qué no hay hombres aquí? Que se grabe más fuerte Que se grabe más fuerte ¿Qué no hay hombres aquí? Para Marisela del Peluchín Ya se grabó que no hay hombres aquí Ya se grabó que no hay hombres aquí Pero ahora que se grabe esto Hombres Hay mujeres guapas aquí Más fuerte Hay mujeres guapas aquí Ya estamos igual Que se te quilla el frío Todo el mundo a la pista enthusiasm Más aquí Más aquí Chucho Nayeli Sandro y sobre todo la bebé Alesia ¿Ya se durmió la bebé? El hábito marca 7 Y vamos a llegar al máximo nivel Todo el mundo, el puño, arriba Que se mueve la bandera Levánteme la mano ¿Quién tiene familiares allá en la Unión Americana? ¿Quién tiene familiares allá por Chicago? ¿Quién tiene familiares allá por Nueva York? ¿Quién tiene familiares por Los Ángeles? ¿Y quién tiene familiares allá por Atlanta, Georgia? Son los lugares que vamos a recorrer en este mes Un grito para todos los mexicanos de la Unión Americana Dos Más fuerte Más fuerte Estabaganza y Dangerous Saludos para el Alien Y el Goku Ya están presentes los latinos del Barrio de Cristo ¿Dónde están los americanistas? Todos Todos Ahora sí, como va bien en la América Todos le van a la América, ¿no? ¡Sí, sí! ¿Quién quiere más lucecitas? Estamos iniciando El Ámbito El Ámbito marca 7 y medio Y vamos a llegar al máximo nivel esta noche, jóvenes La organización de La organización de Organización A I like that Cheto Gasper, El Grillo José Luis y Joel Además, Javier ¿Dónde está la gente de En el Barrio San Nicolás? En el Barrio San Nicolás Héctor Ubaldo Marco Dante Juan de Peluche Los Aliens Presentes en la noche ¿Dónde está la gente de La Francisco I. Madero? Adelante, mexicanos Estamos iniciando Para los Ericsson Hasta Indianapolis El Caricatura Leo Barney Muy 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 Para éxtasis.